Hola, hola, aquí otra vez. Bien, ¿qué pasó? Me dijiste que tenías una noticia para mí. Ay, ¿no te has enterado? No, no, ¿qué? Ay, Maribel, pues nada, que el programa de Platiquemos lo vamos a cambiar de horario. Ah, sí, ¿ya no es a las 2 y 30? No, 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 vamos a hacerlo a las 12. Ay, me encanta. ¿Qué te parece? Ay, me encanta, Edna, y esa idea fue tuya, me imagino que sí. No. No, pero me encanta. Pero usted sintonícenos a las 12. Platiquemos en su nuevo horario todos los miércoles a las 12 del mediodía, aquí en la radiola26.com, una radio llena de estrellas. Hola, hola, hola.